Proyecto TOD. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 28. ¿Cómo funcionan los algoritmos DES y Triple DES? Breve historia del Data Encryption Standard DES. En el año 1974, la NBS, actualmente NIST, elige el algoritmo propuesto por IBM como estándar para la cifra simétrica en comunicaciones comerciales. Un nuevo desarrollo a partir del algoritmo Lucifer en el que destaca entre sus inventores la figura de Horst Feistel. Un año más tarde, en 1975, la NSA aplica severas restricciones a dicho algoritmo, haciendo que la clave de 128 bits del original Lucifer se reduzca hasta los 56 bits con la consiguiente crítica de los expertos. Una veintena de años después, el tiempo les da la razón al sucumbir el DES a finales de los 90 ante un ataque por fuerza bruta en red. Cifrando y descifrando con DES. DES cifra bloques de 64 bits con una clave también de 64 bits, pero que se ve reducida a 56 al eliminar el octavo bit de cada byte que se usa para control de paridad. Por cada bloque de texto realiza 16 vueltas, usando claves diferentes generadas a partir de la clave principal. Al ser un cifrador tipo Feistel, divide el bloque de texto en dos mitades de 32 bits cada una y solo una de esas mitades la mezcla con la clave correspondiente a esa vuelta. A la siguiente vuelta, intercambia los bloques obtenidos y repite el mismo procedimiento hasta la vuelta número 16, en que ya genera el criptograma de 64 bits del primer bloque de texto. Como durante el cifrado las claves de cada una de las 16 vueltas se obtienen aplicando desplazamientos de bits a la izquierda, las claves de descifrado se calculan realizando los mismos desplazamientos, pero ahora hacia la derecha, y se descifra yendo desde la vuelta 16 hasta la vuelta 1. Aunque mucho se ha escrito sobre este tema y la existencia de una posible puerta trasera en el algoritmo, lo cierto es que dichas cajas no tienen nada de misterioso. Se trata de la fase más importante del algoritmo, donde se sustituyen cadenas de 48 bits, que son el resultado de una operación entre bits del bloque de texto y bits de una clave de vuelta, por cadenas de 32 bits. Será muy fácil obtener esos 32 bits de salida, pero resultará computacionalmente muy difícil hacer lo contrario, ya que romper el algoritmo a partir de las cajas S supone realizar 2 elevado a 256 intentos, en tanto que aplicando fuerza bruta directamente al criptograma, dicho trabajo significa solo 2 elevado a 56 intentos. En la figura se muestra el funcionamiento de una caja S, en donde los extremos de la cadena de 6 bits de entrada indican una fila en dicha caja y los 4 bits interiores indican la columna. El contenido de la celda es un número de 4 bits y al ser 8 las cajas S, la salida serán 32 bits. ¿Qué es el triple DES en modo EDE? Como la clave de 56 bits es muy pequeña y en los años 90 dicho valor era ya vulnerable frente a ataques distribuidos por fuerza bruta, en 1998 Matías y Meyer, de IBM, proponen el algoritmo triple DES en formato EDE. Se trata de un cifrado triple que evita el ataque denominado encuentro a medio camino, de un cifrado doble y que tiene una fortaleza de 168 bits si las 3 claves son diferentes, o bien de 112 bits si usamos solo 2 claves diferentes. Observa que si las 3 claves son iguales, el sistema es compatible con el DES simple. Aunque poco común, este algoritmo aún se usa en comunicaciones seguras SSL-TLS. Su versión de 3 claves diferentes junto a la ES son los algoritmos de cifra propuestos en el Esquema Nacional de Seguridad en España. Madrid, febrero de 2015, con el patrocinio de Talentum Startups.